¿Usted cambiaría la energía tradicional por energía solar? La energía solar no aparece como la más beneficiosa para el medio ambiente. De hecho, las dos energías que son más beneficiosas para el medio ambiente desde el punto de vista de todo el balance, desde el principio hasta el fin, son la energía eólica y la energía nuclear. Sí estaría dispuesto. Sé que tiene muchas ventajas desde el punto de vista ambiente y también desde el punto de vista económico. Claro, me parece como una forma más tradicional, ¿por qué? Porque ya al menos no le tiran clavija a uno en los recibos y esa luz, ese calor viene del astro solo. Sí, estoy dispuesto a cambiarla ya que es una energía que podemos aprovechar y es una energía renovable, es una energía más amigable con el medio ambiente. Sí, la cambiaría porque es más beneficioso para la naturaleza y para nosotros. Sí, sí estaría dispuesta. Entiendo que es una inversión alta que se debe hacer. Según entiendo funciona con paneles horarios, pero entiendo que la tecnología ha cambiado mucho, ha mejorado bastante. Creo que es algo que se puede hacer y se debería hacer a un futuro próximo.